Entonces hoy tenemos un viaje a dos museos porque los holandeses con toda razón son muy orgullosos de lo suyo, de lo propio. Entonces son museos muy de artistas holandeses. Vamos primero al Rijksmuseum. Eso traduce como el museo del estado. Entonces estamos en el guardo pastoria. Esta vez vamos a dejar las maletas en la suite. Un buen brunch. Ahorita nos faltó el agua de panela, ¿sí o no? Tendría que ser con una buena bebida caliente. Y vamos entonces para el Rijksmuseum. Ya les digo, se pusieron a la altura de lo que había hecho el Louvre. Entonces antes eran colecciones privadas, colecciones solamente de la realeza y de las personas muy prestantes y pudientes. Y siguiendo el ejemplo del Louvre, entonces los holandeses dicen, tenemos que volver esto para el estado, para la gente. Últimamente en el Rijksmuseum está prohibido tomar fotografías. Lo hacen exclusivamente para incentivar el dibujo en todo el mundo, en las personas que asisten al museo. Entonces entregan una libretica y entregan un lápiz para que si uno quiere algo de una obra, pues uno mismo lo haga. Me parece una idea brillante. El Rijksmuseum tiene otra cosa maravillosa que son concursos de pintura, pero no por rivalidad, sino por el simple hecho de atreverse a hacerlo. Entonces lo hacen con muchísima frecuencia. Ponen una cantidad de caballetes y le dicen a la gente que el que quiera venga y pinte o copie cualquier obra que está en el museo. Es lo que lo hace diferente a todos los museos del mundo. Una interacción mucho mayor con la ciudadanía que la que tienen los demás que siguen siendo tal vez más elitistas. Entonces aquí entramos. Estas son las dos salas de un palacio que fueron, el museo estuvo cerrado muchísimos años por una restauración. Entonces se sorprende uno con los arquitectos modernos y unificaron perfecto entre ese, entre el tesoro del siglo 13 a la actualidad. Entonces es un empate perfecto con la modernidad respetando todo lo que hay. Un pequeño paseo viendo los vitrales. Los vitrales no están calificados dentro de las artes mayores, pero sí dentro de las artes menores. Es antiquísimo. Sabemos que fueron o presumimos que fueron los fenicios los que encontraron el vidrio, porque el vidrio no fue inventado. Fue más bien un accidente en el desierto el que formó el vidrio. Y otro accidente después, los romanos se cayó un poco de óxido y encontraron que dependiendo de eso cambiaba el vidrio y se ponía de colores. Entonces a los romanos y a ese accidente le debemos los colores de los vidrios que son simplemente oxidados. Del gótico, pues tenemos que la gran lección, el gran regalo del gótico en las artes es que algo tan aparentemente débil como el vidrio es inmensamente fuerte. Tanto que se cambiaron las grandes estructuras en las catedrales por inmensos vitrales y no se han caído. Entonces es un material tan noble que con esa apariencia de debilidad es fuerte como el concreto, diríamos, porque ahí están y se unen con bronce, con aleaciones de distintos metales. Si seguimos entrando y nos fijamos en el techo o cielo raso, tenemos, miren, la belleza en la restauración de esto. Se puede ir uno así por todo el museo mirando solamente hacia arriba. Tienen, obviamente, como todos los museos, como todos no, pero como los museos de este estilo que estaban recopilando todo el patrimonio artístico que había en manos privadas. Entonces tenemos esculturas, tenemos mobiliario, tenemos cristalería, tenemos todo lo que se consideran objetos de arte. Se dice que tiene ochenta salas, ocho mil objetos y tiene ochocientos años. Así, entonces, es la adaptación del museo. Si ven, es exquisito la privacidad de cada una de las salas. Tiene un ambiente completamente diferente a los que hemos visitado antes, porque este es más bien una invitación a sentarse, a mirar, a disfrutar. Y a pesar de que es muy visitado, no se siente de verdad la cantidad de gente. Entonces, para los amantes de los objetos de arte, desde cucharitas hasta grandes embarcaciones hay. Y como ellos son tan amantes de lo propio, nadie mejor que el mismísimo Rembrandt, el grande del barroco, para acentuar ese orgullo patrio y nacional. Rembrandt descubrió su amor y su genialidad para la pintura muy pronto. Y entonces, su padre, que era molinero, pero digamos de buena familia y con plata, entonces lo que se usaba era que los niños que tenían estas habilidades viajaran y fueran a Italia, donde estaban los que se llamaban los maestros. Rembrandt dijo que no, que él todo lo tenía, que él no quería ir a Italia, que Máximo iría a Amsterdam y lo cumplió. Acá tenemos la primera obra, es la mamá, la mamá de Rembrandt. Y mírenle las manitas. Llamó muchísimo la atención la primera obra, el cuadro se llama Anciana leyendo. Pero lo que llamó la atención era que era la primera vez que se pintaba a una viejita en un oficio corriente. Entonces, así se hizo famoso Rembrandt para los retratos. Luego, entonces, se convirtió en un gran historiador. Los pintores, al llamarlos historiadores, no se refiere a lo que conocemos de una persona que sabe historia. Los historiadores en pintura son los que cuentan historias. O sea, los personajes no están ahí quietos, sino se volvió, a pesar de estar en un país protestante y estaba muy de moda el protestantismo, él cogió la Biblia y todos los cuentos le parecieron fantásticos. Tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Entonces, ahí fue donde él se volvió historiador, de contar la historia. Entonces, este es Tobías, por ejemplo. Entonces, si vemos, es más actuación que no la pose. O sea, si nos acordamos de la Mona Lisa, pues la Mona Lisa no está actuando. La Mona Lisa está ahí sentada. Y todas las de Rafael también están ahí muy sentadas. Los de Rembrandt están actuando. Nos están contando la historia completa. Eso es lo que empieza a hacer a Rembrandt, exclusivo, grande, artista. Aquí tenemos a Jeremías. Entonces, si vemos también que Jeremías no está posando. Es la historia de Jeremías. Y empieza a verse el tratamiento de la luz. En el barroco, ya venía la influencia, si se acuerdan la vez pasada de Caraballo, con el tenebrismo, esa luz fuerte y también escénica. Entonces, acá le pasa lo mismo a Jeremías, ¿no? Y a la obra de Rembrandt. Viene toda esa influencia del tenebrismo. Y el que mejor lo capta y es único es Rembrandt. Acá tenemos otra de las obras consentidísimas por la crítica. Se llama La novia judía. La novia judía es otro de los tesoros que tiene en el Rikin Museo. Y aquí podemos ver la maestría de Rembrandt. Las manos, las joyas y lo mismo. La historia. Entonces, sí. Imagínense cada uno lo que quiera acerca de la historia con las manos de él. Con la mano de ella. Entonces, que si ella ya estaba embarazada. Que si fue antes de casarse. Que si fue después. Que... Bueno. Todo lo que quieran. Pero es lo lindo que nos deja. Es la historia. No es la pose del retrato. Sino la historia que pueda haber entre este par de novios. No se sabe quiénes eran los novios. Y después de Muerto Rembrandt. Es que le ponen el título al cuadro. El de la novia judía. Vemos los detalles. Tanto de todas las... Bueno, el tres de las manos. Porque la cuarta es cuando él la está abrazando. Tenemos la mano de ella que reposa supuestamente sobre el vientre. De si estaba embarazada o no. Creo que es como lo que menos interesa. Vemos acá también la maestría haciendo bodegones. Porque para contar historias. Pues para contar historias. Se tiene que ser un buen paisajista. Un buen retratista. Y se tiene también que... Se tienen que saber hacer bien los objetos. Entonces tenemos un cruel bodegón. Con unos piscos o pavos. Y los autorretratos. Fue un hombre tan seguro de sí mismo. Que quiso retratarse en todas las etapas de su vida. Recibió la madurez y la vejez. Tal vez como de las pocas personas que yo haya visto con la mayor interés. Entonces este es de los primeros retratos. Un autorretrato muy joven. Y tenemos uno ya muy viejo. No se quitó ni una ruga. No se quitó las canas. No se quitó nada. Se sentía inmensamente orgulloso. De haber vivido. A pesar de haber tenido una vida muy fluctuante. Diría yo. Fue un hombre que conoció la fama muy temprano. La disfrutó. La derrochó. La aprovechó. Se casó. Se casó. Fue feliz en su matrimonio. Tuvo varios hijos. Los hijos se le morían a muy temprana edad. Muy pequeñitos. Solamente se le salvó uno. Titus. Titus fue su único hijo sobreviviente. Se murió su esposa. Después de un parto. Y eso lo marcó. Entró en depresión. Y con eso también entró en pobreza. Rembrandt desafortunadamente murió sin tener con qué para su entierro. Prácticamente en una fosa común. Terminó. Después lo rescataron. Y tiene una tumba muy modesta. En una iglesia en Ámsterdam. Acá tenemos otro de sus autorretratos. Entonces sin querer disimular para nada el paso del tiempo. Ni tampoco. Cuando fue y cuando vivió en toda la opulencia. Se pintó en medio de ella. Y cuando cayó en la miseria. También lo hizo. Murió con su ropa. Y con las cosas de pintura. Había perdido todo después de haber sido un hombre que todo lo tuvo. Que derrochó. Que fue coleccionista de toda clase de elementos extraños. Entonces era muy amigo de las artesanías tribales. Entonces tenía de todas partes del mundo. Y derrochaba la plata en eso. Acá está su hijo Titus. El único hijo sobreviviente. A la muerte de su esposa. Terminó conviviendo con la niñera de Titus. Y a esta mujer la iglesia la excomulgó. Por vivir sin estar casados. Por estar viviendo con el señor Rembrandt. Acá tenemos entonces otra de las grandes técnicas que desarrolló Rembrandt. Los famosos grabados. Entonces el grabado ya se llama cuando está hecho en placa de metal. O aguafuertes. Miren el grado de detalle de los grabados de Rembrandt. Y a todas estas pues el mejor negocio era las estampas religiosas. Y como se sabía la Biblia al derecho y al revés. Entonces esto era como estudios que se hacía. Y muchas reflexiones siempre hacia sí mismo. ¿Cómo estoy? No solamente por el aspecto físico. Sino un hombre exageradamente espiritual. Que se hacía unas preguntas y una reflexión permanente. De cómo estaba viviendo y qué estaba sacándole de provecho a la vida. Y mientras tanto pues el negocio andando. También tenía una gran escuela de pintura. Sus alumnos pintaban y él firmaba y cobraba. Entonces si lo vemos a la derecha. Pues mire con toda la pompa del caso. A la izquierda con su esposa. Saskia. En todas las poses se retrató. Y acá tenemos un ejemplo. Uno de los muchísimos que hay. Y que cuando quieran entran a internet. Y los buscan. De lo que es la narrativa. En la pintura de Rembrandt. El gran historiador. El gran contador de cuentos. En la pintura. Y seguimos recorriendo el museo. Ya ven entre el mobiliario. Los objetos. Las pinturas. Otro detalle. Que vale la pena tener en cuenta. Es que Phillips es holandés. Y Phillips. Está orgullosísimo del trabajo que hizo de iluminación en el museo. Es toda una muestra de iluminación. Muy, muy, muy estudiada. Para lograr para cada sala. La luz perfecta. Y vamos entonces a la gran obra por la que reconocemos a Rembrandt. La conocemos como la ronda nocturna. Pero no es que haya sido una ronda nocturna. Sino que los barnices que. Generalmente el óleo no se daña. Lo que daña el color. Son los barnices que se le ponen. O el mal tratamiento. En el caso de las iglesias. Pues el hollín. De las velas. Percude. El óleo. Y en el caso de este. Pues fue un barniz. Y un mantenimiento. En un sitio público no apropiado. Lo que lo volvió oscuro. Entonces no es una escena nocturna. Pero así la conocemos. Como la ronda nocturna. Es una conciliación entre militares. Acá tenemos los famosos cuadernitos. En los que. Cada quien puede. Ponerse a dibujar lo que quiera en el museo. Y llevarlo como gran recuerdo. Vamos entonces a mirar con detenimiento. La ronda nocturna. Lo primero que vamos a ver. Es que. El tamaño. Que vemos. No es el original. Más o menos tenemos un cálculo aprobado. Aproximado a la derecha. Gracias a una copia de un pintor. Que hizo. De la ronda nocturna original. De Rembrandt. Por eso. Como no sabemos exactamente. Las dimensiones. Es muy difícil. Hacer. Todo el cálculo. Por donde. De geométrico. Por donde lo hizo Rembrandt. Entonces nos vamos a acercar. Desde otro lado. A analizar la obra. Por ejemplo. Un dato muy curioso. Todos son hombres. Es una escena militar. Y es un retrato comunitario. Eso quiere decir. Que cada uno de estos personajes. Pagó una buena platica. Por hacer. Por aparecer. En primera, segunda o tercera fila. Y todos hombres. La única que no pagó. Y la única mujer. De toda la obra. Es la que vemos. Aquí señalada. Dicen. Que como fue el año. En el que enviudó. Era su amadísima Saskia. Lo vamos a analizar. Desde el lado. De cómo armó. Los conjuntos. De la gente. Entonces si vemos. Las mismas. Son exactamente paralelas. Cómo va armando. Los grupos. De a dos. Y de a tres. Pero como no puede quedar. Solamente para un lado. Sino que tiene que equilibrar. La obra. Para el otro lado. Entonces lo que más la equilibra. Es la lanza. De la parte superior derecha. Y las dos manos. De los personajes. El del fondo. Que señala. Directo. Al del centro. Que es el capitán. Y cómo es el capitán. El que nos está. Con la mano. Invitando. A entrar a la escena. La otra unión. Que es. Muy evidente. Es entre el tamborilero. Y. El arma. Del teniente. Otro dato curioso. ¿No? El teniente. Era bastante bajito. Entonces. Rembrandt. Para que no se notara tanto. Y le había pagado. Muy buena platica. Por esto. Le puso un sombrero. Muy alto. Para más o menos. Quedar. A la altura. Del capitán. Vamos a ver el conjunto de los hombres. De la parte. De atrás. Eso quiere decir. Que fueron los que menos pagaron. Pero son los retratos. Otro dato curioso. Es que cuando él entregó la obra. Ninguno. De los. Que había pagado. Quedó contento. Con el retrato. Todos querían. Haber aparecido. Más adelante. O ser. O tener más luz. Ser más importantes. Parece que los seres humanos. Nunca estamos contentos. Con lo que se nos da. Entonces. Estos son los de la parte. Posterior. Los de la mano izquierda. Donde está el único personaje. Vestido de rojo. Que está desenfundando el arma. Y hay que ver el tratamiento. De los metales. De Rembrandt. ¿No? Y esto contado. Con que es. Con una pincelada. No es. Un difuminado. Y un relamido. No. Es una pincelada. De un blanco de plomo. Perfecto. En el sitio. Perfecto. Acá tenemos. A los de la mano derecha. En la mano derecha. Están. Pues. El perrito. Que aquí no se ve. Está en el centro. De todos. Y el del tambor. Que es. El que. Encierra el conjunto. Y vuelve la mirada. Hacia los dos personajes. Principales. El grado de detalle. En la ropa. Y ya les digo. Todo esto. Con pinceladas decididas. De claros y de oscuros. Teniendo en cuenta. Todos los planos que vemos. ¿No? Y entre más adelante. Los claros son más claros. Y los oscuros son más oscuros. La invitación de la mano. Para que entremos a la obra. ¿Sí? Y una especie de conciliación. Y lo mismo. No es un retrato estático. No es que haya. Puesto al regimiento. Bien uniformado. Bien. Sino. Todo lo contrario. ¿No? Todos están como. Conversando. Como moviéndose. En plena acción. El famoso historiador. De la pintura. Entonces tenemos aquí al fondo. A la única mujer. ¿Qué pasa? Da la sensación como de ser un ángel. Un ánimo. Algo diferente. Es lo único que nos deja claro el cuadro. Que es algo diferente. Está supremamente iluminada. Por una luz diferente. A la que ilumina a todo el regimiento. Es como si la luz cayera sobre ella. Mientras que a los otros. Todos los está iluminando. De izquierda a derecha. Esta sería la aproximación. De por dónde fue que. Por todo el cuadro. Con la divina proporción Rembrandt. Que viene a dar por todo el centro. Del capitán. Y nos lleva obligatoriamente. A mirar el piso. Con la bandera. El asta de la bandera dirige. Perfectamente. Los pasos. Como mirar los pies. Es que ninguno está ahí parado. Quieto. Sino que se están moviendo. Y por eso es que la obra es. Es considerada una de las más grandes obras de arte. El movimiento que genera. Entonces ya. Podimos disfrutar. De la barbaridad de haberla cortado. Porque no cabía en el. En el cabildo. Y entonces pues. Parece que no sabían mucho. Decidieron cortarla por donde les pareció. Entonces le quitaron. Una parte pequeña. Al lado derecho. Y una mayor al lado izquierdo. Y la parte superior. También la cortaron. Recortando. El final del. Del asta. Como el arco. Bueno. Bueno. Entonces ya aprendimos que. A Rembrandt lo que le gustaba. Digamos. Su. Su gran don. Estaba en las historias. Y en hacer. Estos retratos comunitarios. Entonces. Varios se reunían. Y decían. Queremos un retrato. Y entonces. Rembrandt se las. Se las ingeniaba. Para. Para hacer la composición. De un momento. De esos personajes. Los síndicos. Entonces. Esta también fue. Muy criticada. Por. Por los. Los compradores. Cada uno. Siempre decía. Pero es que yo pagué. Mucho. Para aparecer. Aquí. Tan lejos. O no estoy mirando. Cualquier cosa. Rembrandt tenía. Una curiosidad. Que. Es la obra. En que. No hemos logrado. Descifrar. Entre más. Las cosas. Estaban. En primer plano. Más indefinidas. Las dejaba. Mientras. Que los planos. Posteriores. Los trabajaba. Con más detenimiento. Y curiosamente. Genera. Ese. Esa buena impresión. De que está en primer plano. A pesar de estar indeterminado. Lo que está. En el primer plano. Mucha materia. Se ayudaba mucho. De la cal. Para. Para poner. Grandes. Grandes. Pegotes. Diríamos. ¿No? Muy ayudado. Por la espátula. Siempre. Pero lo otro. Muy de pincel. Entonces. Lo claro. Y lo blanco. En este caso. No. Porque son los cuellos. Pero digamos. Cuando está la luz. Entonces. Con mucha materia. Y lo oscuro. Tratado muy con pincel. Esa era la. La técnica. Y así. Seguimos. Paseándonos. Por. El museo. El museo. Encontrando. El otro. De los grandes holandeses. Gran orgullo. De ellos. Del mismo siglo. Son del siglo XVII. Pero considerado. Siendo considerado. El siglo de oro. Se va más. Por el lado. De. Rembrandt. Que. No. De este. Que es. Johannes. Vermeer. Vermeer estuvo. En el olvido. Mucho tiempo. Muy poca obra. No llegan a 40. Los cuadros. Certificados. Que son de él. Y redescubrir. Todo. A finales del siglo XIX. Como un gran pintor. Y hoy en día. Ocupa. Digamos que. En la escala. De la fama. La misma. De Rembrandt. Esta es. La firma. De Vermeer. Ya la. Habíamos visto. En el Louvre. Fue un hombre. Que no vivió mucho. Cuarenta y tantos años. Y en esos cuarenta y tantos años. Alcanzó a dejar 11 hijos. De la misma mujer. Y acá tenemos. Una de. La otra. De las estrellas. Del Riquen Museum. Que es la lechera. Un cuadro pequeñito. Como pueden ver. Y donde la magia. De la luz. No es teatral. Como la de Rembrandt. Es una luz natural. De la que. En toda la obra de Rembrandt. Solamente vemos un cielo. Que lo vamos a ver. En otro museo. Rembrandt. Pero siempre. Intuimos. Sentimos la luz. Pero no vemos de dónde viene. Y la luz de Vermeer. Es. Impresionante. En el sentido de lo real. Es una luz. Que en los cuerpos. Genera. Una lucecita. Como verde. Hay mucha. Vegetación. Entonces. El reflejo de la luz. Es de ese verde. Y eso. Pues el ojo humano. A simple vista. No lo sabe. Distinguir. Pero sí lo siente. En el ambiente. Es el ambiente. De los países bajos. A la derecha. Tenemos. Paisaje urbano. También de Vermeer. Que está también aquí. En el Rikin Museo. El detalle. El oficio. Común. Fue lo que. Vermeer. Engrandeció. Una mujer. Leyendo una carta. Y vemos la magia de la luz. Esta es la otra obra. De Vermeer. Que está en el Rikin Museo. Y de las primeras obras. Acá. Pues. Siempre se ha discutido. Si usaba la cámara oscura. O no la usaba. Yo estoy convencida que sí. Pero eso. Para mí. No le resta ningún mérito. Al trabajo de Vermeer. Que al fin y al cabo. Fue quien mejor retrató. El ambiente. De los Países Bajos. Seguimos entonces por el museo. Ya dejando a Vermeer. De un lado. Lo otro grandísimo. De los holandeses. Su gran orgullo de ser. Grandes negociantes y navegantes. Intentos. Entonces. Pues. Muchísimas. Muchísimos galeones. Embarcaciones. Con su bandera. De la que se sienten inmensamente orgullosos. Siendo uno de los países. Más pequeños del mundo. Es de los que. Tiene más poder. Tal vez. Una organización social. Envidiable. Y. También hay que decirlo todo. Robaron y trajeron tesoros. De todas partes del mundo. Por ser precisamente. Tan andariegos. Inspirado. En toda esta. Vasijas. En toda esta. Porcelana china. Nace la. La de ellos. La de Delt. Que es la azul con blanco. La por la que lo reconocemos. Cristales. También. Y los diamantes. La gran biblioteca. Del museo. Y salimos así. Dejando atrás. El Rikken Museo. Y vamos a irnos. Hasta la Haya. Estábamos en Amsterdam. Y vamos a ir hasta la Haya. La Haya es. La capital. Es donde está todo el centro gubernamental. De Holanda. Y vamos exactamente. Al Mauritius. El otro museo. Exclusivamente holandés. Diríamos. Porque ellos. Son muy de su obra. Para irnos hasta la Haya. Entonces. Vamos a coger el tranvía. Vamos hasta. La estación central. En la estación central. Vamos a coger. El tren de cercanías. Que nos va a llevar. Hasta la estación central. De la Haya. Acordémonos que en la Haya. Están. Muchísimas de las cortes internacionales. Vamos a almorzar. En la estación. Es una buena forma de conocer. Cómo corren las personas. De cada sitio. Es comer algo. Mientras continúo mi viaje. Entonces. Tenemos acá. Y aquí está. El centro gubernamental. De los países bajos. En la Haya. La plaza. Y llegamos al Mauricio. El Mauricio. Será la casa. Un gran personaje. Que. De la nobleza. Que era Mauricio. Para nosotros. En español. Y aquí. Como vemos. En el pendón. Está Vermeer. Y abajo. Está Rembrandt. Y nos invitan. A entrar. A ver. Qué encontramos acá. De dos de los. Más reconocidos. Entre muchos artistas. Holandeses. Pero hoy solamente. Nos vamos a dedicar. A estos dos. Este es el Mauricio. Es como entrar. A otro tiempo. Está conservado. Como se ideó. Las paredes forradas. En seda. Y. La gran muchacha. Del arete. De perla. Ella tiene. Tantas leyendas. Como Mona Lisa. Es más. La llaman la. Mona Lisa del norte. No se sabe quién es. No se sabe dónde vino. La película dice que era la empleada del servicio de la casa de Vermeer. Pero sí hay detalles que, sin importar quién sea, vale la pena resaltar. Primero, para la época ya no se usaba un fondo plano y negro. Vermeer regresa a ese fondo. La mirada. Es impresionante cómo nos mira. Y tiene el mismo secreto de Mona Lisa. No tiene cejas ni tiene pestañas. Hay unas poquitas en el ojo de ella. El derecho de ella. El de nosotros de la mano izquierda. Parece que eso acentúa mucho la mirada. Y el tono de piel tiene ese brillito verde que es el que contrasta con los labios extremadamente sensuales de ella. Son unos labios húmedos, entreabiertos. Y por ser la luz, tener esos brillitos verdes, entonces el rojo que es su complementario sale muchísimo. Y podemos ver una cosa que usó Vermeer que se llamó como puntillismo, pero no el puntillismo de hacer las cosas. La pintura, sino puntillismo de pasar el mismo color en punticos por distintas partes del lienzo. Entonces, brinca. Y eso lo podemos ver acá en los labios de ella, ¿no? Esos punticos que son blancos con una gotica de verde en realidad, los que hacen brincar el cuadro y parecer vivo. El arete, pues el arete es una perla que está hecha con tres pinceladas, no es más, pero no tiene el huequito de donde cuelga. Entonces, está es como superpuesto. Dicen que era como la publicidad de Vermeer. Como mostrar y decir, esto es lo que yo soy capaz de hacer en retratos. Y que era su tarjeta de presentación. Vemos que está hecho básicamente con los dos complementarios. El azul lápiz lápiz lápiz, que para el momento era el más costoso. Y el que se presume y deducen, porque no se sabe mucho de la vida de Vermeer, que era un hombre acomodado. O que tenía un gran mecenas que le pagaba muy bien mensualmente y por eso no tenía afán de hacer muchos cuadros. Y se podía entretener en el mismo mucho tiempo porque tenía sus ingresos ya resueltos. Muchísimos estudios le han hecho tratando de encontrar más secretos de por qué esta niña, esta jovencita nos habla tanto. No han encontrado mayor cosa, aparte de un gran trabajo, de una valoración tonal muy bien lograda, vemos en el de blanco y negro como la luz la va tocando de izquierda a derecha, pero no es una luz fuerte como es la de Rembrandt, sino una luz muy suave que intuimos que viene de una ventana, no es luz natural, no es de la luz, sí, al aire libre. Otra de las grandes obras de Vermeer que están en Mauritius es La vista de Delft. Delft era su ciudad natal y dicen que le hicieron el encargo de retratar su ciudad. Más o menos un metro de ancho. Al verlas en detalle están hechas con cuatro pinceladas, pero tienen una expresión perfecta. De las primeras obras de Vermeer está aquí. Entonces si vemos cómo es el desarrollo de un artista, ¿no? Verle sus inicios. Y si pensamos en la muchacha del arete de perla o en la lechera, es ya otra cosa completamente distinta. Seguimos por las salas del Mauritius, que mantiene todo original, los pisos, las paredes, las ventanas. Y encontramos de nuevo a Rembrandt, el otro gran orgullo holandés. Esta vez con la lección de anatomía. El doctor Tulp era el médico más afamado en Holanda en ese momento. Y estaba dando una lección de anatomía. Entonces lo mismo es una historia. Si ven, no están posando los médicos, no están sentados posando, sino que están en una acción. Acá vemos. En detalle. Y las pieles, cómo logra las carnaciones. Y el detalle de las manos del médico enseñando el músculo. Para los médicos debe ser muy agradable ver esto. Y autorretratos de los muchos que se hizo. Están las famosísimas escenas religiosas con las que Rembrandt, pues, logró toda su fortuna. Otro de sus autorretratos. Si vemos nada maquillado. Muy real. Y así vamos saliendo de un pequeño palacete original, tal cual como vivía la realeza holandesa del siglo XVII. Y saliendo de aquí, vamos a pasar por una de las playas más famosas, Cheveningen. Cheveningen es... Son las playas... Es como decir nosotros el Girardot de Bogotá. Entonces, Cheveningen son las playas de la Haya. Vemos el atardecer. Vamos a pasar por una buena comida. Comida de mar, obviamente. Tenemos ahí al Mar del Norte. Entonces, son solamente moluscos y más pescado. Y venimos a descansar al Hotel de las Indias. Un hotel tradicional en la Haya. De época, dirían los cineastas. Todo conservado. Es como estar también en un museo. Y así, llegamos a descansar en una lindísima mezcla de un par de artistas maravillosos holandeses. Rembrandt y Vermeer. La ronda nocturna y la muchacha del arete de perla. ¿Qué te ha enseñando en una lindísima mezcla? Sí, llegamos a descansar.